Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para vestir este próximo otoño-invierno del 2024-2025. Muchas prendas son de última tendencia, pero también vais a ver muchos looks y muchísimos ausis con prendas de fondo de armario, ropa de estilo clásico y atemporal, pero que bien combinada vais a tener atuendos muy modernos y actuales. Inspiraros en todos estos looks y estos outfits para vestir este próximo otoño-invierno. Por ejemplo, la blusa camisera de color blanco que todas debéis de tener en vuestro armario. Aquí la combina, bueno, la acabáis de ver combinada con una falda con unos topos o lunares enormes, muy original. Las faldas se siguen utilizando muchísimo. Ya sabemos que estuvieron muy, muy en tendencia de moda esta primavera-verano, pero las vamos a seguir viendo muchísimo este otoño-invierno siguen en tendencia de moda. En todos los colores y muchos, muchísimos diseños, aquí podéis ver una de estilo clásico y atemporal que probablemente muchas de vosotras ya tengáis en vuestro guardarropa. Es la falda de tubo o lápiz de color negro, un fondo de armario que no pasa nunca de moda y que la podemos combinar de muchísimas, muchísimas formas. En cambio aquí vemos una de estilo o diseño clásico y atemporal, pero con un estampado muy, muy actual, que eran los cuadros. Aquí vemos un pantalón, cierto que está en tendencia de moda por los botones que tienen en la parte delantera, pero su diseño podéis ver que es también de estilo clásico y atemporal. O este otro, un pantalón de vestir, que tanto hemos visto esta primavera-verano. Podéis seguir recreando looks y outfits este otoño-invierno con este tipo de pantalón. Así como las faldas satinadas, que también se llevaron muchísimo la temporada anterior, se siguen usando, se siguen llevando. Las vais a encontrar en todos los colores y también en todos los largos, aunque las que son más tendencias son las que llegan hasta los tobillos, las faldas bastante largas. Pero bueno, como no a todas nos favorecen, pues podemos utilizar la largo de la falda que más nos guste o nos sintamos más cómodas. Yo, por ejemplo, con las que me veo mejor son o bien por encima de la rodilla o por debajo de ésta. Demasiado largas no me favorecen y, por supuesto, por mi edad, muy, muy cortitas, tampoco pienso llevarlas. Recordad, princesas, que el ir bien vestida no cuesta tanto. Simplemente debemos de poner un poquito de atención y de cuidado y, por supuesto, invertir un pelín de tiempo. El presupuesto, por supuesto, también tenemos que dedicar algo de presupuesto en adquirir ropa, pero en ocasiones gastamos el dinero en cosas superfluas que al final no las hacemos servir o no nos satisfacen y nos privamos de comprarnos alguna prenda que nos gusta y que nos va a servir para nuestro fondo de armario, que la vamos a tener muchísimo tiempo con nosotras y nos va a hacer ver bien vestidas y bien arregladas. Es importante cuando salgamos a la calle sentirnos bien y seguras de nosotras mismas. Es igual lo que tengamos que hacer si tenemos que ir, por ejemplo, al trabajo, ir a comprar, a dar un paseo. Normalmente nos solemos arreglar muchísimo cuando vamos a algún evento o algún acontecimiento especial. Cuidamos mucho nuestro outfit, pero deberíamos de cuidarlo cada día en looks y outfits, por supuesto, más sencillos, quizá más casuales, pero bien estudiados y que la ropa nos siente perfecta. Y, por supuesto, bien combinada. Estar al tanto de la moda, de lo que se lleva, de las tendencias, no significa tener que seguirlas absolutamente todas, simplemente pues adaptar pequeños detalles a nuestro estilo. Las tendencias de moda actualmente son muy, muy amplias y muy variadas. Hay para todos los gustos. Y si una moda no nos favorece, como siempre os digo, no es necesario que la llevemos. Nos podemos ver actuales y bien vestidas con ropa de estilo clásico y atemporal, simplemente añadiendole quizá algún detalle de actualidad. Por ejemplo, este otoño-invierno estáis viendo muchísimo el estampado Animal Prix. No es necesario que llevéis una prenda total, por ejemplo, un vestido, un abrigo o una falda, si no os acaba de gustar demasiado este tipo de estampado o no queréis invertir demasiado presupuesto en una prenda de este estilo. Pero podéis, por ejemplo, incluir algún pequeño detalle, como quizá puede ser un cinturón, unos zapatos o un bolso o incluso un fular y dar un aire. Mucho más actual a esas prendas clásicas y atemporales que tenéis en vuestro guardarropa. Algo que se está utilizando muchísimo también este otoño-invierno son los cinturones. Podéis haceros con una buena colección de este tipo de complemento en varios colores y tamaños y utilizarlos en vuestras prendas de fondo de armario. Aquí podéis ver un look muy muy atemporal, un pantalón de color negro y una blusa de rayas. La modelo lo complementa con zapatos y un jersey por los hombros en color rosa, que le da un aire muy distinto a un look que probablemente lo ha utilizado muchísimas veces. El mismo look con complementos distintos se va a ver completamente diferente. Así que princesas, hacedme caso, invertir en complementos son económicos y la verdad es que va a parecer que tenemos muchísima más ropa en el armario de la que realmente tenemos. Aquí veis otro look también muy básico y atemporal, fijaros en el fular que le da mucho colorido y cambia por completo este atuendo. El azul marino, un color que a mí me encanta de fondo de armario. Es un color muy discreto y muy elegante y muy combinable. Lo podemos combinar absolutamente con todos los demás colores. A mí personalmente me encanta combinado con el color blanco o con el rosa. Mirad esta combinación de estos tres colores. El color malva, el color blanco y el color blanco. El color turquesa y el gris. O el gris con el malva. Aquí podéis tomar muchísimas ideas para hacer combinaciones de colores con prendas que ya tengáis en vuestro armario de temporadas anteriores. No es necesario renovar nuestro vestuario cada temporada. En ocasiones pensamos que si no compramos ropa nueva cada temporada nos vamos a ver anticuadas o desfasadas y os aseguro que no es así. Si tenéis buenas prendas de ropa de temporadas anteriores simplemente combinarlas de forma diferente y añadirles algún complemento que sea más de actualidad os aseguro que os vais a ver bien vestidas, modernas y actuales. Y recordar que una buena pieza de ropa de estilo clásico y atemporal no pasan nunca de moda. Los tonos marrones, tierra, café, ideales para lucir en otoño. Uno de los colores en tendencia de moda para este otoño-invierno es el red cherry, un color rojo granatoso muy muy favorecedor. Si tenéis prendas de ese color en vuestro armario utilizarlas y si no tenéis ninguna pues hacerlos quizá con un fular, con una camiseta si no queréis invertir en piezas de ropa más costosas como podría ser quizá un abrigo, una blusa o un pantalón. Un pantalón estilo palazo ligeramente acampanado de cuadros muy muy de última. Las cinturas altas también se están llevando muchísimo. Aquí vemos una combinación de una falda de última tendencia combinada con prendas de fondo de armario como podría ser un jersey o suéter de color negro y la chaqueta bíker. Las faldas jeans, los blazers bastante holgados y largos como este que estáis viendo también están muy en tendencia de moda. Bueno, las faldas jeans o tejanas ya sabéis que se han llevado muchísimo también esta primavera-verano. Si tenéis alguna podéis crear muchos looks y muchos outfits de otoño-invierno. Aquí vemos un look muy sencillo como podéis comprobar pero muy muy elegante y femenino. Aquí vemos una falda jeans muy original como podéis comprobar. Bastante larga, siguiendo las tendencias del momento. ¡Suscríbete! 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 Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.